Desde tempranas horas, todos los lunes se ven abarrotadas de personas buscando una plaza laboral, en las diferentes maquilas del país. En un parque industrial ubicado en el segundo anillo de San Pedro Sula, jóvenes llegan con la ilusión de encontrar una chamba. Un poco difícil, entonces hay que buscar. ¿Desde qué hora está usted acá? De las 4 y 40 más o menos. ¿A qué hora les dijeron que les iban a atender con sus papeles y todo? Pues ahorita no nos han dicho, supuestamente como es la primera vez que vengo yo también acá. ¿Pero viene con esa esperanza de salir con un trabajito ya? Así es. ¿De qué parte de San Pedro Sula viene? Soy de La Lima. Está perro la vida aquí en Honduras. ¿Está difícil? Sí, hombre. Nadie puede vivir aquí sin ir con trabajo. Venir con la esperanza, con la ilusión de que te digan, usted ya está contratado por lo menos, ya se va a presentar la próxima semana o mañana, si es posible. Sí, así venimos con la esperanza porque con trabajo aquí. ¿De qué parte de San Pedro venís? De La Rivera. Una hora y media. ¿Hora y media lleva? ¿Ya les han dicho que los van a atender y todo eso? No sabemos nada, ahorita lo estamos en espera nada más. Pero sí viene con la ilusión de tener un trabajo usted, ¿verdad? Sí, con la ilusión siempre está firme. ¿Siempre está firme eso, verdad? ¿Nunca se pierde eso? Nunca se pierde. ¿Cuántos años tiene usted, mi amigo? Hace 51 años, mire, hace como cinco meses vine yo aquí a hacer una prueba y yo pasé las pruebas, pero lo que no me gusta a mí es que aquí es bueno que a uno le pregunten aquí a los muchachos, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? Para hacerle las pruebas, cuando ya estoy adentro me dicen, no aplica usted y por qué le digo a la muchacha. Yo le hice la prueba de la culebrita, como se llama, el gusanito, los números, la matemática, porque en matemática yo soy calidad, como dicen, pero no, me dijeron que no, que pues le da, no aplicaba. Todos ellos concluyen que la situación laboral en el país está difícil y las empresas ahora en día piden muchos requisitos para ellos. Con el apoyo en cámara, Héctor Menjibar, les informó Román Paz, Noticias.